Buenos días a todos. Les doy la bienvenida al Museo de la Solidaridad, Salvador Allende. Mi nombre es Sebastián Valenzuela Valdivia y soy el encargado del programa de debate y pensamiento. Hoy iniciamos nuestra primera sesión del seminario Pop y Cultura Popular en los años 60 en Chile. Este seminario ha sido organizado por un conjunto de investigadores, académicos, curadores e historiadores del arte que expondrán, tanto hoy como mañana, una revisión de obras, hitos y exposiciones desarrolladas entre 1959 y 1973 en Chile. Las sesiones de este seminario tienen un carácter semipúblico, considerando metodológicamente esta instancia como un proceso de retroalimentación para la investigación y para el propio museo. De todos modos, en algunas semanas más, ambos registros estarán a disposición pública en el canal de YouTube del museo. El día de hoy tendremos tres presentaciones, cada una de ellas durará aproximadamente 15 minutos y posterior siete comentaristas invitados tendrán cinco minutos para dialogar en torno a las presentaciones de los investigadores. Al finalizar los comentarios dejaremos unos minutos para conversar con el público asistente. Durante las presentaciones le solicitamos que tengan su micrófono apagado y el encendido de la cámara es decisión personal. Esta sesión iniciamos con la presentación de Soledad García Saavedra, historiadora del arte y curadora, quien trabajó conjuntamente con la historiadora del arte Sofi Hallardt. Ambas presentan cuerpos monstruosos y materialidades en las esculturas de Valentina Cruz en los largos 60. Bienvenida, Soledad y Sofi. Muchas gracias, Sebastián. Antes de empezar la presentación con Sofi sobre las esculturas de Valentina Cruz, quisiera agradecer en nombre de los investigadores y mío el apoyo del Museo de la Solidaridad Salvador Allende por ser los anfitriones de este seminario, al apoyo constante de Claudia Saldívar, al área de comunicaciones, María José Vilches y Aurora Raditz, al trabajo de programas públicos, en especial a Jenny Díaz y Sebastián Valenzuela, quien es además nuestro gran moderador hoy, a fundar por el financiamiento a The Clark Institute por darnos una beca y el estímulo para emprender esta investigación de manera colectiva, a cada uno de los comentaristas a quienes saludamos a la distancia y en especial a cada una y uno de los artistas, familiares y amigos de ellos, quienes en el caso de estar presentes nos han abierto las puertas y sus recuerdos para poder reconstruir obras, publicaciones, exposiciones y eventos de hace 50 e incluso 60 años atrás. Para partir con la presentación sobre las obras de Valentina Cruz, quisiera comentar el arco temporal que hemos demarcado para esta investigación en general, para luego referirnos sobre cómo se abre y cierra esa temporalidad en el caso de las obras de Valentina. Para atender a los años 60 en relación al arte pop y la cultura popular, nos hemos circunscrito a tres hitos que coinciden en el año 59. A nivel mundial, al inicio de la revolución cubana, que tiene un impacto profundo en toda América Latina, y a nivel local, al inicio de la Escuela de Arte de la Universidad Católica y la Feria de Artes Plásticas en el Parque Forestal en Santiago. Estos tres hitos son detonadores de una transformación social, política y artística que en el caso de Chile se clausura con el golpe de estado de 1973. En el caso de las obras de Cruz, las piezas que abren y cierran nuestro estudio son dos esculturas realizadas con periódicos. Por una parte, figura de mujer, de 1962, y por otra parte, Marat, de 1972. La primera fue expuesta en el Salón Oficial de Artes Plásticas en el Museo de Arte Contemporáneo de la Quinta Normal, un evento que marca una nueva visibilidad para el arte joven, según críticos como Enrique Lin, quien destacaba el carácter de obras, abro comillas, espontáneas y de precario dinamismo, que informaban los principios del arte contemporáneo. Todas estas son las últimas palabras de Lin. El papel de diario también fue material y fuente para la obra de Marat, una instalación de una tina expuesta en el frontis del Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago, donde en un acto espontáneo, la artista junto a los pocos asistentes le prendieron fuego. Esta fue la última obra escultórica de Cruz, antes de dedicarse exclusivamente al dibujo. Estas obras, que estaban fuera de las normas comunes, siguiendo las palabras del crítico Víctor Carvacho, y del canon modernista de la escultura al desechar el uso de materiales nobles o la pureza de los medios en la lógica del monumento, fueron creadas sin esquemas, mediante la experiencia y la identificación del artista con materiales, sensaciones y emociones de su tiempo. Un tiempo dinámico y difícil, visible, por ejemplo, en los impresos del periódico. Así, estas obras, que provenían de las materialidades de los medios de masas y asociadas a la cultura popular, fueron transformadas por Cruz en cuerpos provisionales, efímeros, con fisonomías imperfectas, irregulares y cambiantes, alterando los arquetipos promovidos por la industria para atender, en cambio, a lo monstruoso. En esta investigación, nos interesa analizar cómo las materialidades, formas y concepciones de estas esculturas corporales reflejan y conviven con el desarrollo y las normativas de la industria, con la modernización de las tecnologías, el consumo masivo y las convulsiones bélicas de los largos 60. En particular, las materialidades que abordamos en este trabajo, además del periódico, son el uso de la arpillera y la goma látex, donde se encuentra una correlación con la cultura popular y el arte pop, respectivamente. Para esta presentación, nos enfocamos en tres obras que creemos concentran las poéticas del artista en tres momentos. En primer lugar, la obra Hombre de pie, de 1964, la que comentaré enseguida. En segundo lugar, Pieles de mujeres fieles a ser examinadas por el doctor de turno, de 1966 y 68, realizadas entre las ciudades de Nueva York, París y Santiago, y por último, Marat. Hombre de pie, consistía en una figura masculina, delgada y alta, con un rostro sombrio, cubierto por una piel compuesta de parches de arpillera que dejaba entrever el vacío de su masa corporal. Manco, sin brazos y sin carne, se sostiene erguido, pero con un aspecto esquelético y fantasmal. La obra fue enviada a la Vinal de Arte Joven de París de 1965, donde Cruz obtiene el premio de escultura, por lo que también despierta la atención y discusión en la prensa local. En los medios aparecen los debates sobre la fealdad y la belleza, y las preguntas por la debilidad y el estado de derrumbe material que evocaba el uso de la arpillera. Aquí atendemos a las defensas que realiza el artista en la prensa, a las virtudes de la arpillera, a sus asociaciones con la cerámica y a las denominaciones que asignó el artista a sus esculturas como monos y feos. Cruz elogiaba a la arpillera por su bajo costo, su variabilidad y firmeza, por el carácter grueso y áspero del textil, y por plegarse al mismo ritmo nervioso de nuestro tiempo. Esta última también es una frase de la propia artista. A diferencia de la común asociación popular de la arpillera, un material pobre y vulgar útil para la contención de granos, Cruz rescató su nobleza contemporánea y plástica para la creación de personajes extravagantes. Aunque no podremos detenernos en esta y otras esculturas de este periodo, en personaje de 1963 se dejaban a la vista de sus superficies las inscripciones como industria, onzas y números. Este sello urbano e industrial propio de las experiencias del momento, de las transformaciones del consumo, tendrá para Cruz una conexión con la fuerza del arte pop, que ya conocía por medio de las revistas que circulaban en Santiago. Sin embargo, estas obras realizadas en arpillera no explicitaban referencias a la cultura de masas o a las clásicas etiquetas impersonales y comerciales del pop, sino más bien eran alusivas a un imaginario fantástico y popular. Estas obras reflejan un interés por la desmesura, la exacerbación o ausencia de algunos miembros, la animalidad y la fealdad. En Hombre de Pie observamos las emancipaciones al orden estético establecido, lo que en parte explica el rechazo en la crítica nacional. Aquí proponemos una lectura donde acentuamos el interés de un cuerpo fracturado, donde la piel de arpillera se encuentra agrietada y cuyas fragilidades demuestran el pesar existencial de una derrota humana y solitaria. Esta concepción triste del mundo compartía una fascinación por la fealdad y lo monstruoso, aquellas que leemos también como una transgresión frente a la sumisión de las normas del arte y que en otras obras las interpretamos desde las privaciones y docilidad del cuerpo femenino. En un breve ejemplo, aquí en las parcas, los destinos funestos, las desgracias de la mujer en el mito, la literatura popular y la realidad, sus cabezas desmesuradas, las grietas de la vejez, son aspectos que se asocian a lo monstruoso. Por último, y para darle el paso a Sophie, al ser premiada con la escultura hombre de pie en la Bienal, Valentino obtiene una beca para residir en París. Sin embargo, antes de viajar a Francia, decide viajar a Nueva York a fines de 1965, donde esperaba experimentar de primera mano la energía pop. Esta día de cruz en Nueva York tiene un fuerte impacto sobre ella por la vitalidad y energía que encuentra en la escena artística y que describe como una sed inmensa de cambio, variedad y movimiento. En 1966, por ejemplo, visita la exposición de los Silver Clouds de Andy Warhol en la galería Leo Castelli y reconoce una emancipación respecto de la camisa de fuerza estética impuesta por el conservadurismo académico en Santiago. En Nueva York, hace también un hallazgo material importante con la goma látex, un material que describe como de este siglo y que, en su elasticidad, le parece particularmente capaz de dar cuenta de la experiencia moderna. La obra Pieles de mujeres fieles a ser examinadas por el doctor de turno, producida entre Nueva York, París y Santiago, consiste en moldes en goma látex del propio cuerpo y rostro de cruz, que pinta y incorpora en una estructura de metal. Si la arpillera de las primeras obras permitía exacerbar la superficie corporal de sus figuras, el látex reproduce con alta fidelidad los poros y asperidades de la piel. Pieles es una obra inquietante a distintos niveles. Por una parte, esta refleja la ambivalencia propia de la vida vertiginosa que Cruz experimentó durante su estadía en Nueva York. Un tiempo de liberación y experimentación artística, pero también de alienación en el cual los hombres y las mujeres se encuentran sujetos a modos de producir en una cadencia deshumanizante. La modernidad, según Cruz, corresponde a un momento en que el cuerpo es tratado como cosa, como piel, en sus propias palabras. Los moldes de látex reproducen y materializan esa sensación de vacío interno y de condición humana interrumpida. Por otra parte, el título de la obra introduce un elemento higiénico que Cruz asocia a una burocratización de la medicina. En la investigación exploramos este aspecto a la luz del contexto de los procesos de modernización y en particular de sus consecuencias sobre la vida de las mujeres y las políticas de salud sexual en los 60 en el país. Por razones de tiempo hoy día no nos detendremos sobre este punto. Queremos, sin embargo, comentar sobre la dimensión de género presente en una obra como Pieles. Si bien Cruz no se define como feminista a nivel teórico, los elementos de deformación, contención y encierro presentes en la obra apuntan a una preocupación por las desigualidades de género y el impacto que tenía sobre las mujeres la responsabilidad reproductiva que le otorgaba la sociedad chilena. Los moldes aplastados de pieles apelan al aspecto mórbido que adquiere el cuerpo femenino cuando se ve sometido a las expectativas conjuntas de un estado modernizador y la persistencia de una cultura patriarcal. Al mismo tiempo, la piel suelta también pertenece a un vocabulario monstruoso y al igual de sus monos en artillera, los cuerpos femeninos de pieles hacen parte del bestiario interno del artista, un registro íntimo de cuerpos que no cumplen con las reglas establecidas y abren, por lo tanto, una transgresión, por temporal que sea. Las otras obras en latex que Cruz produce entre 66 y 68, por ejemplo Sonrisa, que pueden ver aquí, o botiquín de primeros auxilios, apelan a un mismo imaginario pseudocientífico, en el cual se cruzan la frialdad normativa de la medicina, el humor negro y la posible liberación corporal y afectiva que permite la deformación y la desfiguración, en particular cuando se aplica a la corporalidad más femenina. Cruz expuso sus esculturas en latex en dos instancias en Santiago en 1968. La recepción crítica de la época se escandalizó por el mensaje contrario al orden modernista del arte y el uso de materiales considerados vulgares. La crítica chilena Anna Helfand, en particular, asociaba el arte pop con una rebelión juvenil y vociferante. Así, si bien las obras de Cruz quedaron asociadas a la volubilidad política de una generación joven, su arte, enlazado al pop norteamericano, simbolizaba también la pérdida del ideal artístico, ideal pensado como trascendencia en el tiempo, el misterio del acto creativo y la nobleza de los materiales. Los años siguientes constituyen para Cruz un momento de poca creación escultórica por falta de espacio, por lo que comienza a dedicarse al dibujo. Sin embargo, en 1972 realiza la obra Marat gracias a la intervención, a la invitación que le hace en Emisión Túnez para exhibir en el Museo Nacional Bellas Artes. En el contexto de esta exposición, y tal como lo menciona Soledad al inicio de la presentación, Cruz instaló una bañera de tamaño natural forada en papel de diario en el frontis del museo. Inspirada en la famosa obra de David, el Marat de Cruz discrepa sin embargo en varios aspectos. En Latina se encuentran dos cabezas, probablemente las de Marat y de su asesina, Charlotte Corday. La unión física de esos dos cuerpos enemigos y revolucionarios está exacerbada por los atributos femeninos dibujados sobre el papel de diario que revista Latina, que pueden ver aquí. La intimidad, por fatal que sea, de la copresencia de esos dos cuerpos, contrasta con el ámbito muy público entre el borde de la calle y el museo. Por otra parte, las dos cabezas aparecen como sumergidas bajo la acumulación de noticias internacionales y nacionales. En una vista en detalle, es posible, por ejemplo, observar los incendidos titulares desde la guerra en Vietnam hasta la confrontación entre la Kenneth Copper Corporation y el gobierno de la Unidad Popular por el embargo del cobre en el extranjero y la situación de huelga en el país. En este sentido, la obra se encuentra inmersa entre luchas de poder a nivel internacional como local, frente a las exigencias del poder popular en Chile. Una vez finalizada la exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, Cruz decide espontáneamente, en conjunto con Antunes, quemar la bañera. Este acto de destrozo ha sido el principal ángulo desde el cual se ha leído la obra de Cruz en la historiografía reciente. Si bien la estética de devastación, que convoca esta última intervención responde a un ambiente de destrucción y violencia particularmente visible a nivel local, nos parece importante rescatar las cualidades materiales de la obra. Esta se construyó desde el soporte de comunicación del diario, con especial énfasis en titulares para ser leídos cercanamente en la cotidianidad privada de una bañera y sus cuerpos en el espacio público. Desde los acercamientos al pop, la artista emula la labor periodística. Sin embargo, a diferencia de la sensación de distanciamiento emocional presente en obras en artistas como Warhol o Lichtenstein, Cruz busca reactivar el desafecto que las noticias proyectan en un imaginario distante y masivo para reconectarlo y adosarlo simbólicamente en el cuerpo, particularmente en dos cuerpos enemistados en un contexto de revolución popular. Para cerrar, quisiéramos comentar que esas obras representan materialidades y concepciones de la escultura, donde existe también una identificación con los distintos momentos de las vivencias, los viajes y los encuentros de Valentina Cruz. Los agentes materiales como el papel diario y la goma látex, por novedoso y noticiosos que sean, requieren también de un contacto cercano, de piel, para contrarrestar la frialdad de los desarrollos tecnológicos. La cultura popular y el arte pop son fuentes de liberación y experimentaciones. Son sustentos y enlaces a las transformaciones contemporáneas de los largos 60. Son un contacto estrecho con los cuerpos. Aquellos que Cruz despierta también en un imaginario monstruoso, posiblemente liberador para el ser humano, oprimido por las imposiciones de la sociedad, los esquemas del arte o las conductas sociales esperadas de algunas minorías. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad y Sofi. Le doy la palabra al académico de la Universidad Alberto Hustado, Fernando Pérez Villalón, quien presenta en los límites del libro Editorialidades marginales a inicios de los 70. Fernando. Muchas gracias, Sebastián. Entiendo que ahí se ve... Falta apretar la presentación... Modo presentación abajito. A ver, un momento lo voy a... Disculpen, torpeza técnica, ahí... Mientras lo resuelve, Fernando, tenía una pregunta, Sole, con respecto a el color en las arpilleras. Que quizá puede, si lo responde ahora, puede ayudarle a los comentaritos posteriores. Que me quede con la duda, porque las imágenes eran en blanco y negro, entonces ahí como que me faltó ese color. ¿Hay información sobre eso? ¿O Sofi? En realidad, todas las fotografías que existen de ese periodo son en blanco y negro, pero podemos hacer uso de la asociación que tenemos con respecto a una arpillera común y corriente, de un color café, ¿no?, de tosco y de esa asperidad que tiene la arpillera. Súper. Tratando de rellenar... Un momento. Perfecto. Fernando, te doy el pase. Correcto. Bien, ¿no es cierto? Se ve bien ahora, sí. Súper. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Gracias a todos y todas por la presencia, por la invitación a participar en este proyecto. Yo voy a hablar aquí de cuatro gestos editoriales de comienzos de los 70, que yo veo más bien al margen de las corrientes principales de la época, pero que también nos plantean la pregunta de cuáles son esas corrientes. Y estos artefactos editoriales son el libro Dada, surrealismo y pop, de Fernán Mesa, los artefactos de Nicanor Parra, los poemas visivos de Guillermo Deifler con Gregorio Verchenko, y el libro Sabor a mí, de Cecilia Vicuña. Son cuatro libros, si se pueden llamar así, muy diferentes, pero que también comparten muchos rasgos y nos permiten ir pensando una genealogía del libro de artista al libro de objeto en este campo tan agitado de los 60 a temprano 70. Son libros que combinan lo utópico, lo humorístico, lo irónico, anárquico, nihilista, hedonista. Son libros muy antisolemnes que combinan elementos de la cultura de masas con preguntas por lo popular concebido un poco como un campo en disputa, como algo que no sabemos lo que es. Y justamente menos que referirse a lo popular como lo folclórico ya establecido, están intentando preguntarse qué sería lo popular en una cultura de masas que aspira al socialismo. Son todos ellos publicaciones que cabrían en lo que Anette Gilbert llama la publicación como práctica artística. Pese a que no estamos en una época en la cual se piensa en términos de lo que hoy en día llamamos libro de artista o libro de objeto, todos ellos tienen esta condición de no ser un objeto único, sino que impresos en múltiples copias, que me parece importante, y por tanto se alejan de una idea de obra de arte como objeto de lujo o vendible y se acercan a un objeto de fabricación masiva. El primero que quiero comentar, Dada a su realismo pop de Fernan Mesa, es un libro curioso que es a la vez una especie de manual introductorio a estos movimientos de vanguardia y una especie de proto libro de artista muy juguetón que utiliza procedimientos de montaje y juxtaposición que claramente provienen de Dada a su realismo pop. Un comentarista del libro dice que es a la vez un manual sobre el surrealismo y un libro surrealista el mismo y un libro que mucho menos conocido que otros que voy a mencionar permite preguntarse mucho por los vínculos entre estética, ideología, pedagogía universitaria y vanguardia en Chile y Latinoamérica. Quienes conocieron a Mesa coinciden en que era sobre todo un gran profesor, hizo clases en diversas universidades en Chile y el extranjero y era alguien muy dedicado en su enseñanza de diseño y arquitectura a transmitir entusiasmo y creatividad a sus estudiantes en toda su carrera y alguien que hizo muchos libros destinados justamente a un uso pedagógico en la sala de clases, de ejercicios, de citas de fuentes, etc. El libro comienza con una declaración que no voy a leer pero la tienen ahí, muy en línea con el tono irreverente del dadaísmo que me parece a mí que habría chocado muy claramente con una militancia ortodoxa, comunista o favorable a la unidad popular por su nihilismo, por su tono ácido, por su ironía y me parece a mí que si bien en la unidad popular cabían muchos tipos de discurso, la propia política cultural era ambigua, muy amplia y bastante plural, me parece a mí que en el discurso predominante público, y esto se puede conversar, no había mucho espacio para este registro más irónico, humorístico, nihilista, un poco antitodo. Además de su falta de compromiso político explícito, siendo que Mesa había sido militante y es claramente alguien favorable a la idea de la izquierda, llama la atención la poca situación local del libro. De las pocas referencias locales es el cierre de una cronología con Allende Triunfo en Chile y la inclusión en la antología que cierra el libro de un poema de Nicanor Parra que tienen ahí, junto con otro latch de imágenes de Parra, hecho a partir de una fotografía con la cual había trabajado Mesa en una colaboración previa con Parra, una redición de versos de salón en la cual él desarma y rearma una fotografía de muchas maneras. que incluya Parra con ese texto en la antología, no es un texto ni surrealista, ni dadaísta, ni pop, pero creo que se considera que aparte de la amistad que unía Parra con Mesa, hay una cierta afinidad espiritual entre Parra y las vanguardias, y vamos a ver que Parra de todas maneras tiene un lugar importante en la genealogía chilena del poca. Después, en la manera en que el libro aborda el pop, me pareció interesante, entre muchas otras cosas, yo diría que se le da un lugar fuerte al predominio de la cultura norteamericana en el pop, en un contexto en el cual la cultura norteamericana claramente no es muy bien vista por las alas más militantes de la unidad popular, y sin embargo casi reivindica la herencia del pop como fuertemente anclada en el western, el jazz y la cultura de masas norteamericana, y me parece muy interesante también como el libro pone al happening al centro del pop, y creo que aquí habría lugar también para una conversación respecto a a cómo contamos la historia de la performance en Chile, y a cómo los antecedentes de happening en los 60 y en este contexto de arte pop, político, popular, podrían hacernos repensar la idea de que el arte de performance nazca en dictadura, a partir del 74, que es una cronología, continuando con otros trabajos, pasemos un poco a Nicanor Parra, cuando se publica Nicanor Parra ya es un poeta muy reconocido, muy famoso, que ya tiene atrás su obra gruesa, una serie de premios, y que es un poeta que se presenta a sí mismo como alguien que rescata el lenguaje ordinario coloquial, que critica la retórica de una poesía supuestamente política y popular, muy posiblemente representada por Neruda, pero también por momentos por Derroca o Hidobro, y que propone un proyecto de poesía coloquial, sencilla, de un individuo contemporáneo, prosaico, ordinario, por así decirlo. En realidad el movimiento de Parra es mucho más complejo de lo que sugieren sus propios manifiestos, y de hecho hay una relación muy problemática con una cierta idea de lo popular, que por momentos en su juventud Parra imita, en textos como la cueca larga, por ejemplo, rescatando directamente formas populares, pero que de a poco va dejando de lado esa vía, y se va acercando a la idea de continuar ciertos rasgos de la cultura popular en un contexto urbano contemporáneo atravesado por la cultura de masas. Y ahí es importante tener en cuenta que hay un diálogo muy fuerte de Nicanor con su hermana Violeta respecto a lo popular folclórico campesino, con lo que claramente Nicanor está muy en sintonía, y hay también un diálogo con Tomás Lago y sus investigaciones en torno al arte popular. Entonces, Nicanor Parra está muy cercano a los circuitos que piensan lo popular folclórico campesino tradicional, pero está intentando prolongarlo en otras búsquedas. Y también Parra es alguien que está siendo simpatizante de izquierda, está en este momento enfrentado a la izquierda ortodoxa por el episodio de la taza de té en la Casa Blanca, que él califica como un accidente, y al que hace varias referencias en los artefactos, y que provoca que lo condene toda la izquierda chilena en masa, y provoca una ruptura con Cuba, que es bastante traumática para Parra en ese momento, y que posiblemente explica algunas rupturas científicas posteriores. Volviendo a los artefactos, son un texto, ahí aparece abajo, ilustraciones de Juan Guillermo Tejeda. Es un caso muy interesante, es una caja de postales en que Nicanor Parra hace los textos, y Tejeda compone lo que ahí se llama ilustraciones, pero en realidad son acompañamientos visuales para los textos de Parra. No son en realidad diagramación, no son previamente diseño, no son tampoco ilustración. Yo lo considero una especie de coautoría no reconocida, porque en realidad, aunque se pueden leer solos, y hay ediciones de Parra que los presentan solos, en realidad son trabajos que funcionan en un diálogo muy estrecho y muy potente entre texto e imagen. Y ahí Parra, según los testimonios, no se metió en las imágenes, dejó que Tejeda hiciera lo que quisiera, y en algún momento Tejeda, los artefactos finales no están diagramados, son manuscritos de Parra, porque Tejeda se cansó de seguir trabajando, dejó que son demasiado, y políticamente eran demasiado provocativos, y por tanto, hacia el final, ya no tienen correlato visual. Son textos con un montón de recursos, que incluyen la caricatura, el uso de imágenes encontradas, fotografías grabadas, collage, los textos a veces están separados de la imagen, a veces están mezclados con ella, a veces impresos, a veces manuscritos, y es un texto ya muy canónico, muy conocido, que es un aspecto importante para pensar la problematización del libro como medio artístico en Chile, pero que tiene esta paradoja de una división entre lo visual y lo verbal, y que ciertamente tiene una sensibilidad muy marcada por el pop. Hay una declaración de Parra que dice que él inventó el pop en Chile con el quebrantahueso en los años 50, por cierto, muy discutible, pero también eso nos indica que Parra estaba en sintonía por su viaje, sobre todo a Nueva York, con lo que ocurría en el pop a nivel internacional, y que uno podría pensar lo que hace como un tensionamiento entre lo popular y lo pop. Nada, y condensando en aras del tiempo, la otra figura a la que me quería referir, o sea, la tercera, son cuatro, es Guillermo D'Aisler, una figura que estuvo por bastante tiempo olvidada debido a su exilio, sin que alcanzara a retornar a Chile antes de morir, pero que ha sido muy rescatado en los últimos años y que se ha vuelto un referente también sumamente importante para quienes trabajan en el campo de la poesía visual, poesía sonora, poesía experimental, libro objeto de artista en Chile. En los últimos años he visto un montón de reediciones de él y de trabajo de investigación bien notable, ahí reproduzco algunas cosas. El libro que me interesa comentar se publicó como Poemas Visivos, que es un título que es confuso porque hay dos publicaciones con ese mismo título, lo cual se debe a que en este caso es una carpeta de los años 70, publicada en 2018 de manera póstuma, y que incluye una serie de láminas, también láminas sueltas, tal como en el caso de Parra, en coautoría con Gregorio Berchenko. Como pueden ver, claramente se inscribe en la línea de la poesía visual, experimental, arte correo de esos años, con la que Daísler estaba muy en contacto y Berchenko también. Se inscribe muy en la línea del trabajo que hacía Daísler en las ediciones Mimbre, como editor, muy consciente del libro como objeto artístico, y también como grabador, impresor artesanal, y claramente hay un diálogo fuerte con la cultura de masas, cosas como el cómic, el uso de nomatopeyas, frases en inglés como hello, recortes de diario, mucho uso que de lado con la poesía concreta de la tipografía, como un elemento puramente gráfico, dejando de lado el aspecto más comunicativo del lenguaje verbal. Y pienso acá en los popcretos de Augusto de Campos, de fines de los 60 en Brasil, por ejemplo, como un referente con el que esto dialoga mucho. Hay también referencias fuertes a la guerra, la violencia, la agresividad, como rasgos de la cultura de masas. Y me parece interesante que, claro, a diferencia del caso de Parra, aquí Daísler, por su formación como artista en la Escuela de Artes y Oficios, está integrando plenamente lo visual y lo verbal en su práctica. No es que lo visual se agregue como un condimento posterior, sino que es parte integral del proceso, y aunque pareciera que estos trabajos no están muy en línea con una militancia ortodoxa, Daísler, a semejanza de otros como Clemente Padín en Uruguay, pensaban su trabajo en la línea de una desalienación del lenguaje masivo, una interpelación al sujeto para desmarcarse de los usos corrientes del lenguaje en los medios de comunicación de masas. Entonces, hay un intento de hacer una poesía gráfica, visual, política, liberadora. Último caso que quiero desapuntar, claramente estoy dejando muchas cosas fuera, es el libro de Silvia Vicuña, publicado finalmente, después de varios intentos, ella intenta publicarlo con Quimantú, la editorial oficial del campo editorial de la Unidad Popular, el libro finalmente rechazado, y es un libro que se concibe como apoyo a la revolución en curso, pero que termina siendo un lamento por el golpe de Estado, y un apoyo a la oposición a él, en la que Silvia Vicuña está involucrada en el exilio. Diría que es interesante como este libro también explora fuertemente un compromiso político revolucionario explícito, pero en clave que hoy en día leemos muy obviamente como feminista, también en diálogo con el hipismo, en diálogo con preguntas sobre el placer, sobre lo corporal, sobre el juego, que me parece a mí que la cultura oficial de izquierda en ese momento estaba reprimiendo y dejando de lado, pero que eran claramente parte de la contracultura de esos años, una contracultura que de hecho tenía mucha influencia en la cultura americana, pensemos en Woodstock, la psicodelia, el rock, y claramente es interesante que la negativa a publicar este libro parece tener que ver con que les pareció escandaloso, textos como este, u otros textos que hablan del deseo entre mujeres, en su momento generaron resistencia en el aparato editorial chileno, y pensando un poco se me ocurría que claramente son textos que se vinculan, por cierto, con ideas de amor libre, el verano del amor, el hipismo, pero también con registros que estaban menos presentes en el campo literario chileno que en campos como la producción de música popular, en las cuales aparecían imaginarios de un otro sujeto femenino, deseante, deslenguado, irreverente, que, y eso me interesa mucho, tal vez continuaba en otra beta la exploración de Parra del habla del sujeto contemporáneo, urbano, popular, pero desarrollado de raíces campesinas, tradicionales, naturales, y trasplantado a un campo cosmopolita, urbano, y en una política. Nada, estos cuatro libros sobre los que habría mucho más que decir, y espero que conversemos algunas cosas, son un ejemplo de producciones editoriales no muy masivas de los años 70, que me parece a mí que permiten interrogar desde un nuevo ángulo este vínculo entre lo popular y lo pop que esta investigación plantea, y que también son elementos indispensables para ir pensando una genealogía de la edición, la publicación, como práctica artística en Chile y Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Doy el pase a la última presentación del día de la historiadora del arte y educadora Carla Maquiavelo, quien presenta Erotizar el mobiliario, movilizar el cuerpo y ser piel viva, la política carnal del biombo de Cecilia Vicuña. Bueno, muchas gracias a todos por estar acompañándonos. Yo me voy a concentrar realmente en un solo objeto, la casita para pensar qué situación real me conviene, creada por Cecilia Vicuña en 1971, que es un biombo compuesto por seis paneles de un metro y medio de alto, hechos de tela sobre bastidor. Este presenta, por un lado, el mundo exterior, desde Chile a Nueva York, con músicos, bares y protestas, poemas del artista y escenas de la intimidad y vida cotidiana. Por el otro, seis opciones de vida encarnadas en figuras a tamaño natural que llevan un espejo a la altura del rostro. Estas incluyen una poeta vagabunda descalza que escribe poemas eróticos, un hombre que protesta contra la guerra en Vietnam, inmolándose frente al Pentágono, un dirigente poblacional, una guerrillera norvietnamita, sosteniendo un fusil rodeada de palmas y flores, dos figuras pequeñas de pelo largo que caminan desnudas dándole la espalda a los espectadores hacia un horizonte. El espacio dividido por una gran equis. Y una cantante rodeada de paisajes áridos, un local nocturno que recuerda a Janis Joplin. Según relataba Vicuña, la explicación al biombo proponía, debo abandonar mi vida cotidiana, hacerme vagabundo, cantante de rock, funcionario de gobierno o suicida. Ponga usted su cara en cada espejo y medite sobre su aspecto en esta situación o en aquella, cuando reconozca que su felicidad aumenta, convierta sus dudas en realidad, abandone su casa y hágase actor de sus sueños. Lo que quiero proponer brevemente ahora, pero lo iré expandiendo más adelante, es que si bien el biombo de Cecilia Vicuña puede entenderse como un objeto pop, también transforma sus lenguajes al cruzarlo con distintos aspectos del arte popular y puede ser leído como un manifiesto carnal que llama a erotizar la política en el marco de la unidad popular. La casita fue creada por Vicuña cuando tenía 23 años, habiéndose recién graduado de pedagogía en artes plásticas. Antes había pasado brevemente por la carrera de arquitectura, pensando que el arte era total y la ciudad misma era una escultura. Si bien tomó algunas clases en bellas artes mientras cursaba pedagogía y participó de asambleas que se realizaron en el marco de la reforma universitaria, percibe un desinterés en la política partidista del momento por la mujer y el medio ambiente y se mantuvo al margen de las actividades y discusiones que se organizaban en la facultad. Su práctica de pedagogía en artes en el Liceo Manuel de Salas y su tesis en torno a la obra de los pintores Luis Herrera Guevara y Fortunato San Martín apuntaban ya a un distanciamiento de las bellas artes, un acercamiento a los pintores populares y al arte instintivo. Aunque desde ya entonces pintaba, su enfoque estaba en la poesía y había formado con su pareja y otras amistades la tribu No, un colectivo de jóvenes que desde 1967 se juntaba a crear poesía, pintar, experimentar con el cuerpo, trenzarlo y plegarlo. Y, en palabras de Vicuña, plantar árboles, tejer chalecos, jugar juegos, ver televisión, escribir piezas de teatro, manifiestos y obras de niños. La casita surge de esas interacciones y pliegues corporales y se entrelaza al espíritu contestatario de la juventud. Es posible leer una buena parte de su iconografía como parte de la contracultura hippie de los sesentas, desde el amor libre y el flower power a las relaciones sociales y egalitarias que promovieron distintos movimientos contraculturales juveniles y estudiantiles, inspirados por los movimientos de libertades cívicas, el pacifismo, los movimientos verdes, a la par de las protestas contra la guerra en Vietnam, los movimientos de liberación decolonial y la solidaridad tricontinental no alineada. En el panel dedicado a Estados Unidos, lugar a donde, dicho sea paso, habían viajado varios miembros de la tribu No, el grupo de jóvenes de distintos colores y atuendos que se reúnen en una ronda para derrocar al presidente Richard Nixon representa una serie de luchas sociales que Vicuña identificó claramente. Black Panthers, Pantera Negra, Pantera Blanca, los Young Lords boricuas, el poder rojo, los hippies, la liberación femenina y el poder gay. Evidenciando una conciencia emergente de las luchas indígenas, de los movimientos sociales asociados a la sexualidad, de otras formas de colonialidad y la necesidad de encontrar puntos de encuentro entre ellos. Si bien pareciera en primera instancia que los modelos juveniles y de luchas sociales a los que alude el biombo son solo importados y forman parte de una cultura popular global alternativa, alimentada por los medios de masa, Vicuña percibía estas luchas como contiguas con las que ocurrían en Chile, resonando unas en otras. De ahí que las opciones de vida, el hombre que se inmola en protesta de la guerra de Vietnam, aparezca al lado del compañero dirigente, quien con su boina militante nos lleva directamente a la población Nueva La Habana, donde se habían instalado luces escuelas en 1971. Ok, gracias. Que se pueden ver en la imagen a la derecha. La importancia dada de la educación en las 40 medidas del gobierno de Allende se hace notar en las formas de participación popular que Vicuña pinta, como la construcción de escuelas a modo de minga y las campañas de alfabetización en la parte superior, resonando con el pensamiento colectivo y las propuestas de justicia social del gobierno. El mismo Allende, el mismo presidente, Salvador Allende, aparece como una suerte de ídolo de la juventud en uno de los paneles, rodeado por una estela de fuego amarillo. El biombo también, entonces, se puede decir que traduce las formas de una cultura popular global, desde el colorido del disco Sgt. Pepper, que invade los fondos, las viñetas del cómic, hasta algunas de las figuras que provienen de recortes de prensa que Vicuña tomaba de revistas populares como Ercilla. Recordemos que parte de las discusiones del momento en el campo intelectual de la izquierda chilena en torno al imperialismo cultural y la dependencia provenía de la imitación de modelos extranjeros y el control burgués de los medios de comunicación de masas. Incluso había una crítica al hipismo como un modelo importado, banal, que había sido adoptado como moda por la juventud burguesa. Pero en vez de preguntar si podía haber un hipismo chileno, lo que quisiera reformular, quisiera reformular esta pregunta y desviarla para pensar en las relaciones polivalentes que se articulan en el biombo, especialmente en torno a esta relación entre el pop y lo popular. Por ejemplo, que se cita e imita de la cultura de masas y cómo la transforma. Por ejemplo, si vivas que aparecen recortadas... Había un suplementero una vez por semana, cuando era niña, las que le enseñaron sobre el mundo mesoamericano y la selva, como Leyendas de América producía en México. A su vez fueron las películas de cowboys las que la llevan a identificarse con el oprimido, por los pueblos indígenas. Podríamos decir que en su trabajo Vicuña elabora una estrategia de reversibilidad y contradicción que encuentra en lo masivo semillas de subversión de la cultura dominante y aprende las apropiaciones de la cultura popular. Aunque ocupó la palabra subversión, esta se distancia de la práctica activista que podía verse en biombos públicos o el muralismo en las calles de Santiago. Y si la comparamos con los biombos políticos que montaron estudiantes de pedagogía en artes plásticas, donde ella había estudiado, en la Plaza de Armas, para una exposición de solidaridad con el pueblo vietnamita, donde predominan las imágenes gráficas, documentales y expresivas, con rostros agrandados, de niños llorando. La casita es claramente utópica y fantasiosa. En vez del muralismo público épico de grandes proporciones y lenguajes gráficos coloridos, atractivos y reproducibles de las brigadas, esta era una pintura mural intimista, aburguesada, de pequeños gestos. Su contexto era la casa y el salón, no la calle, aun cuando sus formas se nutrieran ampliamente de esta y de la cultura de masas. Ese interior doméstico fue aludido por Vicuña cuando presentó La Casita en junio de 1971 en la exposición individual Tinturas, Poemas y Explicaciones en el Museo Nacional de Bellas Artes. Este ocurrió solo dos semanas después de la más famosa instalación, quizás ahora, de Vicuña titulada Otoño en la misma sala forestal. La nueva exposición podía parecer más tradicional al tratarse de 16 pinturas colgadas en los muros, junto a explicaciones textuales. Solo que Vicuña había creado una pequeña escenografía doméstica en medio del espacio, con dos sillones viejos y un sofá sacado del museo, dispuesto junto a maceteros con plantas traídas de su casa. Un conjunto que culminaba con el biombo, ubicado bajo una lámpara cubierta con seda y flequillos, frente a un taburete pequeño de cuatro barras. Como ha señalado Julia Bryan Wilson, Vicuña sugería un espacio íntimo, y jugaba simultáneamente con la idea de la sala y el salón, el living room, creando una sala de espera en un estado de abierta decadencia. Uno de los sillones estaba desvencijado y su tapicería rota, indicando claramente ese desgaste. Se podría decir que el interior aburguesado decrépito ha sido un guiño al contexto del propio museo, entendido como un espacio creado por las élites intelectuales y políticas chilenas, para producir y exhibir una noción de buen gusto basada en el arte europeo y celebrar los logros artísticos nacionales emergentes de la Escuela de Bellas Artes. Un gusto que podía parecer anticuado, o incluso cursi, y que estaba siendo puesto en duda bajo la dirección de Nemesio Antunes, su director, en la medida en que el museo se estaba abriendo a otras formas de creación, enfatizando la juventud de las instalaciones y el arte participativo, así como el arte popular. La misma casita podía leerse como un intento por desviar las jerarquías de valor artístico, uniendo su propia materialidad y objetualidad a la alta cultura y el arte popular, lo alto y lo bajo, el arte culto, por ejemplo, lo público y lo privado. El biombo apelaba al mobiliario y espacio doméstico vinculado a la vida, la vivienda, la mujer, el cuidado, la reproducción, la educación y la familia, así como su anverso en el espacio del burdel. También recordaba la historia colonial del objeto y su uso para separar un espacio para la mujer en la casa colonial. Llamar al biombo una casita para pensar evoca también la creación de una habitación propia, e invita a pensar en la creación de una protección, un muro, una piel. También sugería el goceme oculto y velado, lo oculto a plena vista, evocado a su uso para desvestirse en un contexto doméstico y médico, aludiendo al pudor aprendido y ejercido como a una potencial seducción a lo erótico que se revela y oculta simultáneamente. Lo que exponen en sus caras y cuerpos, lo que expone el biombo en sus caras y cuerpos, se relaciona en gran medida con el goce, con la sexualidad entrecruzados con los sueños, la espiritualidad, la resistencia, el activismo y la militancia. Hay figuras que danzan desnudas, masturbaciones, la curiosidad, la sexualidad infantil, retosar, acompañarse, soñar, cantar, escribir, marchas, micros, misterios, sutras, el goce pagano y el goce sagrado. En su iconografía, el biombo se asemeja a la exuberancia del jardín de las delicias del bosco y las fantasías religiosas coloniales del barro pandino con sus serenas altiplánicas y cariátides indígenas, solo que está firmemente anclado en las realidades de la época, así como el misticismo y la espiritualidad ancestral en distintas culturas. Digo en gran medida porque también reconoce que en el placer hay dolor y amargura, que en la sexualidad hay relaciones de poder y violencia. En vez de separar la política de la espiritualidad o del placer, lo que propongo pensar en términos del biombo es que Cecilia Vicuña lo está plegando y reuniendo. Vicuña llamaba su pintura una pintura política que representaba un mundo donde todo era posible, un paraíso socialista. En este sentido, el imaginario del biombo apunta a una visión erótica de la política y del cuerpo social que despierta los sentidos y la creatividad, no las adormece, desarma los discursos revolucionarios populistas basados en el sacrificio y la abnegación. Más bien, se acerca a una visión que plantearían autoras como Audre Lorde, donde lo erótico, entendido como un acto de compartir el placer, ya sea físico, psíquico o intelectual, permite energizarse, cargarse de energía y generar cambios, dejando atrás el quedar satisfecho, y estoy citando a Lorde, el quedar satisfecho con el sufrimiento y la autonegación, y con el entumecimiento que tan comúnmente parece ser la alternativa en nuestra sociedad. En sus propios poemas eróticos, Vicuña lo sugiere a través de desentumecer el cuerpo, desalinearse de la noción de la buena postura, incluso de la rigidez del mueble, que invita a una pasividad muscular para inventar unos nuevos muebles que cosquillen. Su visión de la mujer enmasivada, y ya voy a ir terminando, vinculada a una energía creativa y sexual, es distinta de la que propone la UP, la Unidad Popular. Por ejemplo, en Nosotros los Chilenos, la serie de libros de bolsillo educativos para las masas, publicada por la editorial estatal Quimantú, que coleccionaba Vicuña. Resulta significativo que en los dos libros dedicados a la mujer, la mujer chilena, escrito por la periodista Amanda Puz, y La emancipación de la mujer, de la periodista Virginia Vidal, las portadas estén dedicadas a dos tipos de entornos de trabajo. En el caso de la mujer joven, obrera, sonriente, detrás de un telar industrial, en la fábrica, donde la emancipación pasa por tomar el control de la producción. Y en el otro caso, en el hogar, vinculada al cuidado, la economía doméstica. En ambos entornos, en ambos casos, la abnegación predomina, como se advierte en la conclusión del libro La mujer chilena. Y cito, en la medida que sepa equilibrar con sabiduría sus roles eternos de madre y esposa con los nuevos de ciudadana y trabajadora, será una mujer feliz y capaz de hacer feliz. Hoy día se sacrifica porque es pionera. Mañana tendrá que sacrificarse, tal vez todavía más. Pero más adelante, más adelante, se verá recompensada cuando ella misma, sus hijas, sean seres desarrollados integralmente. Fin de la cita. En el biombo, los cuerpos masculinos también se resignifican. El cuerpo desnudo del novio barbudo se erotiza al transformar cada apertura, incluyendo las cuencas de los ojos, en volcanes humeantes. Este no solo se hace objeto de deseo, sino que presenta además una masculinidad ecologizada, distante de la imagen de obreros, campesinos y trabajadores dotados de fuerza viril, sus cuerpos protegidos por overoles y chaquetas. Este es un cuerpo que es vulnerable, que se hace humo, que huele. Para su segunda exposición de pinturas en Antofagasta, el catálogo la muestra a Vicuña junto a su novio, transformándose en planta. No solo evocando la desnudez del paraíso en una pareja heterosexual tipo Adán y Eva, que se veía en los medios, sino en unos cuerpos vegetales. Podríamos decir entonces que el biombo desvía la energía y atractivo de la visualidad de la cultura pop, sobre todo aquella vinculada a la juventud, y la reorienta desde lo comercial, el ídolo y el culto a la personalidad o la proclama del partido, y la entrelaza a una energía íntima, una potencia transformable en acción y creación. Apunta a una liberación del erótipo, entenderlo como una fuente de placer, poder, conocimiento, creatividad, como un torrente que permite compartir la piel, estar dentro y fuera, salirse incluso de la idea de la identidad personal, del individuo. Si pensamos en su descripción de las seis alternativas de vida, los seis espejos en el biombo, podemos poner atención a la pregunta ¿qué hace? ¿Con qué se palpita? ¿Qué apasiona? ¿Por dónde va al sentir profundo la satisfacción interna, no material, pero sí sensual? No obstante, también esas delicias y padecimientos, esas opciones de vida, están narrados desde el cuerpo y visión de una mujer joven de clase acomodada. El crítico de arte, Antonia Romera, notó esa tensión cuando en diciembre de 1972, hizo una reseña del biombo y quince pinturas de Vicuña mostradas en la Galería Point. Para Romera, si bien las pinturas de Vicuña mostraban un dibujo que parecía torpe, falto de entrenamiento académico y por tanto se podían asemejar al arte ingenuo de origen popular, estas estaban claramente cargadas de referentes literarios, filosóficos y poéticos, y eran por tanto, y cito Romera, casi en su totalidad fruto de unas formas cultas, es decir, producto de la educación en una atmósfera en donde se rinde culto a las cosas espirituales y sobre todo al saber. Fin de la cita. Romera daba con un aspecto central en las discusiones de las discusiones del momento. Si las pinturas de Vicuña representaban un paraíso socialista, ¿quién lo evitaba? Lo que he querido proponer es que esa distancia es también la que el biombo intenta plegar. Mantiene las diferencias, reúne contradicciones e invita a pensar en formas de tocarse, tocarnos, activar nalgas, cuerpas y construir comunidades para efectuar cambios. Muchas gracias, Carla, por tu presentación. Vamos a dar paso a los comentarios de estas primeras tres presentaciones del día de hoy. Ana María Risco. Gracias. Bueno, me toca comenzar, no porque esté como más preparada para reaccionar, sino porque me tengo que ir prontito. Así es que, bueno, me asumo esta responsabilidad no más. No es fácil comentar este trabajo del que tenía noticia, pero que no conocía, digamos, si no hasta ahora, leí los resúmenes, qué sé yo, lo que mandaron. No es fácil, en especial porque es una investigación súper novedosa, súper respaldada también en términos de trabajo de fuentes. Entonces, por lo que uno como que tiene más bien como la sensación de que más puede recibir que aportar en relación con esto. Pero dado que se trata de reaccionar y dado que también no tengo una aproximación muy importante al periodo, salvo la que me dio en algún momento la investigación sobre la escritura de Lin, que por ahí la escritura crítica de Lin, que por ahí me llevó a meterme en los 60. Yo me sentaría en este comentario en un aspecto que ustedes han tocado de diversas maneras y que me resulta interesante a propósito de investigaciones actuales, que por ahí compartimos con María José del Piano, que está también aquí. Tiene que ver el comentario que voy a hacer con la complejidad que presenta la idea y la noción de lo popular, y yo diría también, de hecho, la expresión cultura popular en sí, en la década del 60 en Chile, lo que de alguna manera también atraviesa y me parece que se transforma en un rasgo de estas obras que ustedes revisaron. Pienso, sí, pero tirando cosas, digamos, no más como para abrir la conversación, que esta complejidad tiene que ver con el hecho de que en los años 60 se produce una suerte de transición y de transformación también de la noción como de lo popular asociada, tal vez desde el inicio del siglo XX o un poco antes, ¿cierto?, a lo que se conoce como el folclor. Había los estudios de los folclóricos, de las costumbres, de ciertos usos del lenguaje, de ciertos hábitos culinarios, de la producción de ciertos objetos, ¿cierto?, que fueron en Chile cultivados estos estudios por personajes como Rodolfo Lentz, ¿cierto?, Pereira Sala, Orestes Plath, bueno, más tarde Tomás Lagos, lo mencionó Fernando, ¿no? Y entonces me parece que eso era como una manera de nombrar lo popular más o menos hasta los años 50. Y que en los años 60, yo diría, se produce una cierta transición de esta mirada de lo popular asociada a lo folclórico y a una cierta ruralidad, ¿cierto?, hacia una percepción o una mirada de lo popular donde predominan como objeto, digamos, o comienzan a aparecer como objeto los hábitos de reproducción, de recepción cultural de sujetos que se definen desde una cierta inespecificidad, digamos, en la medida en que representan una especie de media o promedio cultural modulado por saberes, contenidos, mensajes que atraviesan al conjunto de la sociedad. Esta es una visión de lo popular vinculada precisamente a la cultura de masa y que deriva como concepto, bueno, fundamentalmente de los planteamientos, ¿cierto?, de la escuela crítica alemana, retomados después por los estudios culturales, pero también en lugares como Latinoamérica, yo diría que derivan del incremento del acceso social también a ciertos productos como libros, revistas de circulación internacional, películas, espectáculos de diversos órdenes, bueno, la televisión desde luego es súper importante en esta década. Entonces, pienso que este primer momento de revisión de aquello a lo que se llama popular, que se va a fortalecer después de los setenta, es intervenido en este momento por una variable que también este proyecto deja entrever, ¿cierto?, que es la cultura de la izquierda, o el posicionamiento de la izquierda ante la producción cultural, que me parece a mí cobra, no sé si estaré equivocada, no conozco tanto como se organizan los otros campos, pero me parece que cobra mucha presencia en el campo de las artes visuales en los años previos al gobierno de la Unidad Popular. Entonces, da la impresión que una línea de este proceso de transformación de la idea de lo popular en los sesenta va por este camino, ¿no?, declaradamente político, doctrinario, donde la noción de lo popular se carga también de un componente ético, de un componente programático, incluso en el sentido de que lo popular es aquello que hay que instalar. No la cultura, en este caso promedio o transversal, que vincula, o que, digamos, que de alguna manera hacen circular o vehiculan los medios de comunicación de masa, sino la de un segmento en particular, un segmento revolucionario por definición, ¿cierto?, que ya desde el inicio del siglo XX, además, venía generando canales propios y una identidad visual también a través de la llamada prensa obrera, que son muy importantes a principios de siglo. Entonces, varias obras notables de este período, yo diría que van por ese camino, son tal vez las más conocidas, las más tematizadas, como ocurre con las de Balme, Alberto Pérez, su serie Barricas, que entiendo que ustedes también lo trabajan en este proyecto, para no hablar del arte brigadista que se desarrolla ya hacia fines de la década. Bueno, este camino trae aparejadas varias cuestiones que tienen que ver con el germen de nuevas políticas culturales y perspectivas sobre la educación popular, ¿cierto?, que pegan también en ese momento fuerte en Chile, entre otras cosas, porque está aquí Pablo Freire, que es una figura bien prominente de esa propuesta educativa, está produciendo, escribiendo en la segunda mitad de los 60 aquí en Chile. Pero no me voy a meter por ese camino porque me alargaría mucho, solamente como notaría que esta deriva como doctrinaria de lo popular es uno de los matices que la noción de lo popular tiene, pero también es claro, y eso me parece que queda súper subrayado en las investigaciones que ustedes presentaron hoy, que evidentemente hay otras derivas, al menos una muy relevante, más se entera en el sentido hippie del término, digamos, más cruzada por referencias internacionales también, que se manifiesta como una especie de forma de crítica cultural diseminada, ¿cierto?, operante sobre la misma producción artística en muchos casos, ¿no?, sobre los procedimientos, sobre las instituciones basales de la cultura, sobre los modos tradicionales de construir subjetividad también, sobre la cultura política, incluida, como ustedes han mostrado, la cultura de izquierda, ¿no?, y que de alguna manera vincula también con varios procesos que son también políticos, o sea, el proceso de la reforma universitaria, una cierta revisión del humanismo o reactivación de la discusión humanista a partir de cuestiones como los desastres, ¿cierto?, bélicos, la guerra de Vietnam, la amenaza atómica que había sido todo un tema y que seguía haciéndolo, creo, durante los 60, o sea, cosas que llevan también a pensar en cuestiones como los desastres, ¿no?, la catástrofe de lo humano también, la deshumanización, ¿no?, y este tipo de reflexiones que nos llevarían como a recordar lo que se ha hablado aquí sobre la obra de Cruz, ¿no?, y por otra parte de Latinoamérica me parece que también este ánimo de crítica cultural se cruza con un fenómeno específico, ¿cierto?, que a mí me interesa harto, que tiene que ver con la investigación que estoy realizando ahora, que es el impacto que ha dejado el desarrollo bastante espectacular de una primera cultura masiva, pero del tipo burbujeante, ¿no?, de cultura masiva burbujeante generada en los años 50 por medios de comunicación con impacto regional latinoamericano, como fueron las revistas de humor gráfico, del corazón, las revistas de temas variados, de literatura barata, de deporte, de cine, eso fue una especie de diseminación así pero potentísima hacia mediados de siglo en Latinoamérica, ¿no?, estas revistas que tuvieron, como digo, una época de esplendor en los 50, antes de la tele estamos hablando, ¿no?, afirmaron, yo diría, con esto voy a ir cerrando, como una noción de cultura visual diagramada, es decir, impresa, basada en principios bien lúdicos, bien humoristas, fragmentarios, no lineales, ¿no?, susceptibles de una cierta velocidad de asimilación, coloquiales y prosaicos, para usar palabras que usaba Fernando, ¿no?, y son revistas que produjeron, además, una tremenda dispersión de los géneros visuales y literarios a través de sus mezcolanzas y de sus reuniones de cosas y temas que rompían totalmente las jerarquías de una cultura letrada local y se abrían también, además, a lo global, ¿no? Entonces, para ir cerrando, pienso que esta deriva viene a presentar lo popular, esta segunda deriva, digamos, menos como un tema que como un campo de operaciones, y un campo de operaciones que vincula con la lógica del montaje, con la lógica del fragmento, con ciertos principios de distracción más que de concentración, y en este sentido también con ciertos principios de, uno podría decir, de la producción automática, incontrolada o controlada por una especie de inconsciente social, que uno puede relacionar con cosas que ustedes han dicho, por de pronto con los libros a los que se ha referido Fernando, yo creo que estas son cosas que vio también mucho más, no tanto más tarde, pero más tarde Ronald Caille, por ejemplo, cuando analizaba desde esta perspectiva que era justamente el quebrantahueso en esta famosa revista, ¿cierto?, que fue de número único que fue manuscrito. También me parece que las obras de Valentina Cruz, ¿cierto?, adoptan o asimilan también algo de esta politicidad que mantiene el resultado de operaciones, ¿cierto?, de articulaciones, de contenidos, de desarticulaciones también, de una suerte de integridad del cuerpo que vincula con la lógica de los fragmentarios, y para qué decir lo que ha presentado Carla sobre Catalina Parr. Sí, yo creo que todo esto dialoga también con esta suerte de arraigo histórico del pop como corriente de arte internacional, incluso, que es aludida también en algunos de estos trabajos, ese arraigo en ciertos principios del Dada, ¿no?, que a su vez vinculan con el surrealismo, o sea que esta es una beta donde esas relaciones que van hacia el Dada y al surrealismo como raíces del pop, así como corriente internacional, me parece que se ponen bastante de relieve, y en este sentido recordaría un textito que a mí me gusta de Hamilton, ¿cierto?, un reconocido pop de la línea inglesa que es más anterior, un texto del 51, donde él habla del pop como una fecundación cruzada del futurismo y el Dadaísmo, liberados de sus actitudes negativas, o como un Dadaísmo positivo y creativo. El pop constituye una aprobación de la cultura de masas, tanto como una declaración de fe en el cambio de los valores de la sociedad. Entonces, yo diría que es interesante esta línea que ustedes están explorando, que nos retorna a esta otra cuestión que a veces se arranca bastante, y se torna incluso crítica de la visión más bien doctrinaria en términos de los posicionamientos de la izquierda, que están todas ellas trabajando y tensionando lo que hasta ese momento se tenía por cultura popular en Chile. Disculpen que es un comentario bien general, las obras, los planteamientos sobre las obras en particular me sobrepasaron esta oportunidad, pero aprovecho de felicitarles por esta investigación, porque de verdad está muy novedosa, muy aportadora. Muchas gracias Ana María. Le doy el pase a Esther. Pues gracias por la invitación. Qué interesantes las presentaciones. Es un placer estar aquí con ustedes desde lejos. Y voy a tratar de, pues claro que yo igual estoy tratando de responder rápidamente a tres presentaciones con muchísima investigación, muchísima reflexión. Lo que voy a tratar de hacer es, primero, obvio, no voy a hablar tanto sobre el caso chileno, porque ustedes van a saber muchísimo más que yo. Y voy a tratar de poner mis observaciones de cada una de las presentaciones donde veo y escucho los ecos del contexto americano continental y entre las mismas presentaciones. Entonces, empezando con la presentación maravillosa de Soledad y Sofi, me encanta ese enfoque en los materiales mismos de la obra de Valentina Cruz. Especialmente me hace pensar en la obra de Marta Minujín, de la misma década, que estaba trabajando igual con materiales como tierra, como goma, pero crudos. No materiales, no materiales, no materiales, no materiales que se veían más modernos, este contemporáneos a la misma vez. Y también participaba en un proceso de crear y destruir, no con su famosa destrucción de su propia obra. Entonces, esa relación entre feminismo, erotismo, performance y estos materiales. Me encanta que sean feos, pero muy distintos, con un tacto, una estética bien diferente. El otro comentario específico de esta presentación es sobre el tema de Marat y la historia de Marat, de que fue asesinado por una mujer periodista conservadora, digamos, contrarrevolucionaria, como algo muy interesante, pero también que esa obra de teatro muy importante de Peter Weiss, Marat Sade, que fue escrito, si recuerdo bien, en los 50, pero su primera presentación fue en el año 64. Entonces, esa idea de que alrededor de dentro de esa conversación y a donde voy yo, entre qué política, ¿no? Si decimos arte política en el arte pop, qué política está presente? Y es un tema que yo veo en todas las presentaciones. O sea, si podemos, estamos hablando solamente de una política de izquierdo. Si tenemos que pensar sobre la intervención de la derecha, la presencia de la derecha dentro del arte pop mismo, ¿no? Y la historia, presentar a Marat, ¿no? De Valentina Cruz, me parece también llamar a esa, llamarnos a pensar y tratar de contestar esa pregunta. Y, a ver, siguiendo este, voy a regresar a esa pregunta sobre la política, obviamente, pero Minujín también nos lleva a lo que, lo que Fernando mencionó sobre otras historias sobre el performance, ¿verdad? De que pensar los happenings con el pop, ¿no? Como otra historia del performance, se aplica no solamente a Chile, pero yo creo que se aplica a toda la historia del performance en el continente americano hasta Nueva York, ¿no? Y figuras como, como a Valentina Cruz, el haber quemado la obra es también un happening, ¿no? O sea, por lo menos según Marta Minujín, eso sería llamado un happening. Y, entonces, ¿qué, cómo podemos también escribir, reescribir la historia del performance, ¿no? Desde esas mujeres, ¿no? Esas, 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 esas acciones tempranas. Igual para Fernando, muchas de las, especialmente la, el libro de Dada Sus Realismos me hizo pensar en, en Gurrola en México, si, si, no sé si es una referencia útil para ti o si, si, si conoces su, su obra. Pero también esas, 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 esos collages de anuncios, eh, papel barato, eh, performance y sonido está muy presente en, en lo que Gurrola estaba haciendo en México, eh, un poco después. Eh, y, eh, esa pregunta, ¿no? Que presentación nos hace sobre el libro, ¿no? ¿Qué, qué es un libro, ah, para estos artistas, no? ¿Qué tipo de libro? También me hizo, me hizo, me encanta esa relación con la primera presentación y el, la escultura en papel, ¿verdad? O sea, el libro, entonces, es otra escultura, ¿no? O sea, es, es, es también algo que, que nos podemos preguntar y que los, ah, poetas concretos que, a que hiciste referencia también, ah, casi nos preguntaron, ¿no? Sobre la, la, el, la, el poema, ¿no? Como objeto visual o como imagen visual, pero es, esta presentación, especialmente en el contexto aquí, nos lleva a la idea del, del libro, escultura, casi, ¿no? Y, 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 y eso me parece muy, muy interesante y, y me hace pensar también en, en, aún más con el caso de Brasil, en lo que estaba pasando, además, allá de los concretos. Y, um, estoy pensando en una, la exhibición fundamental que Federico Morais organizó en 1970, um, de, 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 du, 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 du copu a Terra, en portugués, ¿no? Y, y, y su concepto de, esa, que, no sé si me da tiempo para leerles esta, esta, esta cita, um, en su manifiesto para, para esa exhibición, porque él dice, él utiliza tres términos y el pop entra como el concepto que es, que está haciendo una mediación entre los tres. Habla de la tierra, habla del objeto y habla de la palabra, ¿no? Y el pop es, él dice, con el pop terminó el, en el portugués es fácil de contar, ¿no? Es el reino del objeto que es presentado y no representado, ¿no? Entonces yo creo que estos términos y la función importante del pop en hacer mediaciones entre palabra, objeto y tierra y cuerpo, perdón, cuerpo, tierra y objeto son, es fascinante también en esas conversaciones, especialmente entre Brasil y Chile durante estos años, que sabemos que había una conversación muy, muy importante entre esos dos espacios. Y creo que debo estar terminando, pero en la última presentación primero me encanta la imagen que no recordaba del biombo del águila de Estados Unidos comiendo a Nixon, me parece fantástica. Voy a tener que enseñar ese detalle del biombo de Cecilia Vicuña. Y también me interesa otro tema que se repitió en las tres presentaciones del erotismo y qué hace el erotismo a nuestra comprensión de la política del pop y la política en general. Porque esa pregunta de si los hippies son chilenos o si los chilenos pueden ser hippies es la misma, esa misma conversación estaba ocurriendo en Brasil, ¿no? Si, si estos, la contracultura, hay un libro excelente de Christopher Dunn sobre esa pregunta de si la contracultura era solamente otra, vez, la clase burguesa aprovechándose de elementos de la cultura popular para afirmarse como tal. Pero yo creo que esa pregunta y la forma en que todos ustedes estaban pensando sobre lo erótico, el erotismo, especialmente en la obra de las mujeres, de las artistas mujeres, ofrece algo muy poderoso y muy que me voy a aprender mucho de esas investigaciones mientras siguen avanzando. Porque creo que es donde ustedes nos están enseñando algo muy importante sobre mi pregunta que desde el comienzo que es por qué que sobre la política de la derecha y de la izquierda, ¿no? O sea, que si nos ayuda a pensar esta este problema y específicamente para Soledad y Sophie la decisión de terminar la presentación con el golpe de estado. O sea, ¿qué hubiera pasado? Siguiendo, ¿no? Si el pop termina, el pop radical termina con el golpe de estado, ¿no? O qué pasa si seguimos viendo el pop dentro de un contexto de violenta derecha, ¿no? Igual, ¿qué pasa? ¿Nos ayuda ese concepto de lo erótico para, no sé, salvar la radicalidad de la política? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sigue siendo una posibilidad de pensar la política y el arte? Porque el pop mismo, yo, de mi perspectiva, el pop no nos protege de la derecha. O sea, el pop no, no pertenece ni a la política de izquierda ni a la política de la derecha. Entonces, el pop mismo no nos salva. Pero tal vez la forma en que ustedes están proponiendo el pensar lo erótico, tal vez, y en eso pensando a alguien como Warhol, ¿no? Bueno, Warhol cuando está trabajando el erotismo queer me parece mucho más radical. El pop de Warhol que se aleja de esas cuestiones eróticas me parece mucho menos radical hablando de su impacto político. Entonces, es un ejemplo de lo que yo me estoy preguntando sobre esa función del erotismo. Bueno, yo sé que eso fueron ideas un poco sueltas, pero me parecieron excelentes las presentaciones y muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes para pensar más. Muchas gracias por sus comentarios, Esther. En honor al tiempo, cuesta mucho no ir comentando los comentarios ni las presentaciones. El rol de mediador no es muy entretenido. Le doy la palabra a María José del Piano. María José está silenciada. Ya, ahora sí. Decía que muchas gracias por la invitación que fue canalizada hace un tiempo por Carla Maquiavelo. Soledad García ya me había hecho algunos comentarios sobre esta investigación que ella lidera y me parecía del todo interesante. Yo he estudiado la cultura popular, pero de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, así que para mí esto es súper interesante ver cómo muchas de las discusiones que uno puede ver emergieron o tuvieron de alguna manera una especie de despuntes a finales del XIX y comienzos del siglo XX, tienen una reactivación súper interesante en esta época y de manera muy diferente, pero también conservando varias cosas que tal vez desde el punto de vista que yo puedo aportar. Esta vinculación entre lo popular y lo pop, que tal vez está en el propio origen de la cultura de masas, que es algo que puede verificarse a comienzos del siglo XX, por lo menos en la cultura impresa, que es lo que yo he trabajado. Una de las formas de aparición de la cultura de masas es justamente la inclusión, la posibilidad y la necesidad de incluir a las capas populares en la cultura. Capas que habían estado históricamente relegadas de la participación en la cultura letrada, comienzan a tener incidencia hacia finales del XIX y sobre todo en el comienzo del siglo XX, y eso hace que se produzca ahí una primera, creo yo, vinculación entre estos dos modos culturales que en ocasiones tienden a diluirse los márgenes, a diluirse las distinciones. Yo soy una defensora de que esas distinciones existen entre cultura popular y pop o cultura de masas. Pero eso también es algo que se puede llevar a la discusión, no es una clasificación, una distinción estanca, sino que es interesante pensarla también no como una sola disolución, una mera disolución de lo popular en la cultura de masas. Me pareció interesantísimo, donde yo tal vez puedo aportar la presentación de Carla, que creo que hay un punto como bien importante en el momento de trabajar la cultura popular, que es el tema de las apropiaciones y las desmediaciones. Y creo que me dejó muy contenta escuchar esta reflexión hacia el final de la presentación, que fue recogiendo durante todo el trayecto su texto de esta visión del artista, en este caso de Cecilia Vicuña, como una mediadora y en ese sentido las tensiones súper interesantes que se producen entre este arte popular, como arte tradicional, como arte, ¿no es cierto?, o como forma productiva de los grupos subalternos, marginalizados, y esta apropiación que desde la orilla, de alguna manera, del arte, del sistema burgués, realiza al artista. Este apunte que hace Carla, ¿no es cierto?, rastrear la crítica, el comentario de Romera, ¿no es cierto?, sobre este biombo popular pero cargado de referentes, ¿no es cierto?, de la cultura, de las formas cultas, digamos, es, o sea, creo que hay un punto muy interesante de analizar, ¿no?, el artista como mediador y el artista como intermediario, que va recogiendo, ¿no es cierto?, desde una situación particular, específica, los referentes tanto del mundo popular, mediado a su vez por la cultura de masas, mediado por, ¿no es cierto?, la circulación de lo popular tradicional a través de los medios de comunicación, de las revistas, y de alguna manera, ¿no es cierto?, también de lo popular entendido fundamentalmente como cultura de masas. Me pareció que en todas las presentaciones esa vinculación estaba, y me gustaría haber, tal vez, visto reconocidas algunos referentes de manera un poco más clara, como fue exponiendo un poco Carla, ¿no?, ¿qué estaba viendo Valentina Cruz que en algún momento decide trabajar con la arpillera, decide trabajar iconográficamente con estos monstruos que también aparecen, por lo menos en la cultura impresa popular, en la liga popular, ¿no es cierto?, la aparición de los monstruos, de las figuras, ¿no es cierto?, antrocomorfas, zoomorfas, como una forma también refractaria, todo ese imaginario coartado por el mundo letrado. Pero, ¿qué está viendo?, ¿de dónde salen estos monos feos?, ¿no?, ¿qué puente?, ¿qué tipo de vinculación ella está encarnando entre las formas del arte, o del sistema del arte y la cultura popular? Es más fácil, creo yo, y es más evidente las relaciones, ¿no es cierto?, que se producen entre el sistema del arte y el pop estadounidense, o el pop en su vertiente angloamericana, o, perdón, anglosajona. Pero cuando tratamos de vincular la relación de los artistas con el mundo popular tradicional, cuesta más, pareciera poner a vista el problema de la mediación, ¿no?, el problema de la apropiación, de qué se apropian, cómo se apropian, qué mecanismos, de qué modo se utilizan, ¿no?, esos referentes tal vez que vienen de la cultura popular y que también están siendo mediados, como bien dijo Ana María, por esta presencia que tiene lo popular en los medios de comunicación de más, están siendo reconocidos desde el ámbito académico, pero también como producto de la cultura popular, de la cultura de más. Eso, en términos súper generales, me pareció una investigación fascinante, absolutamente, de todo mi interés, de mi gusto, y también, bueno, como les digo, hay demasiadas referencias que yo también he visto en el siglo XIX, así que me parece que hay una conexión hermosa en ese sentido. Y hay un solo apunto que quería tal vez decirle a Sole, que claro, que el trabajo con la arpillera, no sé si hay una necesidad del artista de darle nobleza al material. Yo creo que justamente el uso de la arpillera en su estatuto rudimentario prosaico es tal vez lo que el artista hasta valora. Eso, bueno, muchas gracias por la atención y por la invitación a comentar esta investigación totalmente fascinante. Muchas gracias por tu comentario, don María José. Le doy el pase a Cristian Banter. Hola, ¿se escucha bien? Super bien. Ya, gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a comentar estas ponencias en este seminario. Me resultaron las tres muy sugerentes. Me dan muchas ideas acerca de temas en los que estoy trabajando también. También ligados al tema de la cultura impresa entre los años 60 y la unidad popular. Y como que la primera idea que me gustaría compartir que me nace, digamos, después de escuchar las distintas ponencias es la posibilidad de pensar en estas distintas obras y libros o no libros, digamos, como síntomas de una resistencia a aceptar un proyecto político de redención por la letra. en la medida en que el sistema retrado, de alguna manera, entre los 60 y los 70, es bastante rígido en términos de discursos, cuerpos y conductas. Y me parece también que en esa línea, sobre todo los libros que comentó Fernando, muestran también de alguna manera una distancia con respecto a la idea de que lo que hay que hacer en torno a la cultura impresa es incluir a los sectores populares más desfavorecidos. En el fondo, como la idea de que la inclusión no basta. Y es la crítica también que se le hacía a la política cultural del gobierno de Allante. Entonces veo ahí como un anhelo de otra relación con la cultura impresa en general, no solo de la escritura. En ese sentido, me interesan mucho los trabajos de Valentina Cruz, que utiliza, por ejemplo, los diarios como material. O Cecilia Vicuña también, de la forma en que llevan, ¿no es cierto?, los poemas en sabor a mí, a espacio, como que transgreden un poco los límites discursivos y denunciación de la época. Me interesó mucho esta idea de que este espacio quizás de resistencia a la forma en que desde el Estado se piensa en la cultura impresa implica o imaginar monstruos, como en el caso de Valentina Cruz, o imaginar este paraíso, que también plantea Cecilia Vicuña. Veo ahí como un arco que lo que a mí me muestra es un intento de no reproducir lo que ya existe. Entonces hay un cuestionamiento también al formato tradicional del libro, como forma de posicionamiento doctoral, que yo creo que se puede leer como alegorías de formas de subjetividad política. Y para mí también son síntomas de un desborde de una estructura social que ve, ¿no es cierto?, en estos proyectos como Quimantú o otro proyecto que yo estudio que es el de la enciclopedia chilena, que ve, ¿no es cierto?, en el objeto libro como la posibilidad de un desarrollo nacional o de un cambio en la subjetividad de la población que va a consolidar la revolución. Y bueno, ahí está la categoría de los BOP, ¿no?, que me parece que hace todavía más interesante la discusión porque evidentemente la categoría, como se dijo en las presentaciones, está atravesada por estas relaciones más cercanas con lo rural, campesino, folclórico, con la llegada, ¿no es cierto?, con el desarrollo, más bien no llegada, con la cultura de masas, pero crecientemente influenciada por Estados Unidos. Y, claro, yo creo que también me parece interesante pensar estas obras como síntomas de una imposibilidad de la utopía popular, de la unidad popular, de la manera en que concibió la categoría del pueblo. Pienso, por ejemplo, en la colección Nosotros los Chilenos de Quimantú y cómo igual de cierta manera, como también mostraban ahí en la presentación del libro de Virginia Vidal, ¿no es cierto?, La Mujer Chilena, cómo igual refuerza ciertos estereotipos sobre las categorías populares que yo creo que justamente las obras que se están mostrando muestran los límites de ese imaginario. Este hombre arpillera vacío o feo me parece que es una excelente representación tanto de la imposibilidad de volver a lo folclórico como de la imposibilidad de proponer desde ahí, ¿no es cierto?, como una figura de hombre nuevo, entre comillas. Bueno, es anterior a esa obra, pero se entiende un poco el sentido político. Así que, claro, esa fue un poco mi manera de entender las distintas obras que analizaron como síntomas de un desborde, de un paradigma que estaba, al menos en Chile, como muy asentado desde el Estado en que la cultura impresa de alguna manera se pensaba como un eje central del cambio social y todas las obras, al menos muchas de ellas de las que comentaron me parece que apuntan a que son otras las formas, a que hay que sobrepasar esa manera de pensar el rol de la escritura, el rol de los cuerpos, el rol de los discursos en la construcción de algún tipo de cambio. Eso. Muchas gracias, Cristian. Le doy el pase a Elisabeth Anza. Gracias, Sebastián. Y, bueno, pues como todos un placer escuchar estas presentaciones y saber más de este proyecto de investigación. Creo que era Fernando como que al pasar comentaba la necesidad de hacer como nuevas genealogías que muchas veces las hemos identificado como que parten en Chile a partir del golpe, sea la performance o otro tipo de expresiones artísticas. Y yo creo que quizás por este peso que tuvo en la crítica de arte todo el bagaje crítico de la escena avanzada como que pasaba de una manera demasiado rápida por una producción tremendamente heterogénea como es la que ocurrió en los 50, en los 60 y que creo lo que esta investigación sobre todo intenta hacer. Abrir una especie de caja de Pandora que realmente fue tremendamente heterogéneo lo que se llegó a producir. Entonces, en ese sentido celebro este proyecto y es realmente un placer escuchar lo que se está realizando. A propósito de la cultura popular, me quedé pensando un poco en lo que comentaba Ana María Risco de realmente hacernos la pregunta en qué sentido las obras que estaban presentando Valentina Cruz, los libros de editoriales marginales que comentaba Fernando o Cecilia Vicuña no dejan de ser simplemente operaciones dentro del mismo circuito artístico o literario. Entonces, pensar qué es lo que ocurre dentro de hacer aparecer cierta cultura popular con el sujeto popular finalmente y cómo si se sabe o si parte de la investigación que se está realizando es también ver si hubo conexión realmente con el sujeto popular que yo creo que por ejemplo en el caso de Cecilia Vicuña Carla comentaba hay una labor digamos más extensa de ella en participar en proyectos pedagógicos donde el tema de la mediación y en eso estoy de acuerdo con María José del Piano porque encontraba que es importante quizá en la ubicación la singularidad de lo que pudiera tener el tema del pop y la cultura popular en Chile sobre todo en un momento que no deja de ser acontecimental bajo la unidad popular donde el sujeto del trabajador del obrero adquiere una importancia transformadora vital intentar pensar la cultura popular desde ahí y no solo como una operación al interior del campo artístico no están haciendo eso pero si quería un poco pasar la balanza al otro lado más allá de ver cómo la cultura popular aparece dentro de los procedimientos que de alguna manera problematizan los lugares tradicionales en las bellas artes si realmente pensando de nuevo en ese lugar singular de la unidad popular donde el sujeto popular por excelencia digamos dentro de un proyecto ideológico socialista es la figura del trabajador si cómo será esa relación entre estos artistas que sí tienen una conciencia me quedo resonando un poco el manifiesto de Parra donde se pone al igual que un albañil esos lugares que son muy hereditarios un poco incluso desde el constructivismo ruso de querer ponerse a la par como ese sujeto protagónico de las principales transformaciones en un proyecto que no deja de estar muy inscrito en los procesos de desarrollo productivo que se dan en este momento entonces quería hacer esa pregunta de cuál es el sujeto y en qué sentido el sujeto popular y en qué sentido quizá cabría matizar si se está pensando en eso por ejemplo cuando Valentina Cruz habla de lo monstruoso no se ha precisado mucho qué se entiende por lo monstruoso más allá de una figura fracturada creo que la describíais pero el problema de lo monstruoso efectivamente da cabida a cómo darle forma a algo que es desconocido por cuanto nunca ha tenido ese lugar protagónico que es el obrero la masa popular y ahí lo monstruoso quizá es una forma de darle cabida a algo que se quiere de alguna manera disciplinar pero a su vez mantiene algo bruto algo original algo que incomoda y que a su vez tiene un potencial creativo y lo digo porque quizá mañana habléis más del tema de las ferias de cómo se abre el tema de las artes al espacio público y yo recuerdo que en el 72 en un momento en que hice investigación sobre el encuentro de artistas plásticos del cono sur que se dio en La Habana y luego se dio también en la Universidad de Chile en el 72 hay un inciso que se recoge como acta de esos encuentros donde los propios trabajadores también iban a estos encuentros y en ese acta se incluye una compañera chilena obrera de textil Progreso escribe en la revista de su sindicato a raíz de una experiencia artística el arte está en todo y en todos y es precisamente tarea del socialismo transformar todo en arte yo creo que sí es una tarea importante digamos a la hora de pensar el tema de la cultura popular teniendo en cuenta digamos la singularidad de ese evento de manera subjetiva acontecimental políticamente hablando qué es lo que pasa a nivel artístico no sólo dentro del campo del arte pero viendo a propósito de ese hincapié que hizo María José del Piano con el tema de la mediación de la labor que los artistas también están haciendo en conjunto con el principal sujeto de transformación del momento por lo menos en el ideario de la unidad popular y cómo realmente se puede ver eso en las obras a mí me pareció ver en el tema de lo monstruoso que no sé si se está entendiendo así por Sofí y María Soledad en ese gesto de equipararse con el albañil en ese momento digamos de bajada de parra como sujeto que al igual que los albañiles que la obrera textil están justamente aportando en esa transformación social y en ese guiño que Carla justamente hablaba de incorporar el tema del arte ingenuo que es lo que Romera veía y que yo creo que de alguna manera en ese dibujo suelto y no académicamente probado pareciera haber pero yo creo que más que en lugares técnico-formales quizá cabría buscar en ver en qué sentido encuentran en las formas de quizá desafiar los espacios artísticos o desafiar su condición de sujeto burgués finalmente sujeto que solo se manifiestan en esos circuitos artísticos cómo llega a pensarse en relación y en diálogo con el sujeto popular esas cosas me surgían según pensaba y como digo creo que sí merece la pena más allá de los juegos técnicos que el pop anglosajón nos brinde y la tendencia a ver eso si hubiera posibilidad de ver la singularidad que ofrece Chile dentro del contexto de transformación que supone a modo acontecimiento a la unidad popular gracias muchas gracias Elizabeth le doy el pase a Matías Ayala muchas gracias por la invitación yo tengo como dos comentarios que hacer en general primero quisiera pensar un poco sobre sobre la primera presentación sobre la de Valentina Cruz me pareció muy muy interesante yo también pensaba igual que Elizabeth que es lo monstruoso ahí porque los monstruosos suelen ser los cuerpos donde se mezclan las especies como el diablo tiene alas de tiene alas digamos los ángeles o los muertos vivos también son monstruosos y aquí me da la impresión de que yo estoy de acuerdo que son monstruosos pero pensaba que la relación hay una relación entre la superficie y el espesor porque no es como en el fondo aquí vemos en Valentina Cruz muchas cosas de superficie ¿no es cierto? periódicos esos látex esas arpilleras pero que no tienen interior o en el caso del látex es puro exterior ¿no? puro su puro exterior como puesto en estas dos placas como de de plástico entonces quizás eso me parecía como muy muy interesante ¿no? que las mujeres estén en látex y los hombres tienen arpillera y como que no tienen interior esa arpillera ¿no? o tienen como unos interiores medios medios perversos entonces eso me pareció como que puede ser una línea interesante para darle más vueltas yo les tengo una pregunta quizás ustedes le hicieron pero si no puede ser interesante es que en la tina esta que después queman alcanza a ver en una foto que tiene titulares del periódico dispuestos con mucho orden entonces si se alcanza a leer qué tipo de titulares son y qué significan y de qué periódico vienen que distintos son de Clarín de puro Chile y son de Mercurio la tercera ¿no? hay una toda una relación ahí en el fondo muy específica de dónde vienen titulares sobre quién van esos titulares en relación a Marat ¿no es cierto? y a La Quema y a todo eso en el fondo entonces quizás yo creo que se alcanzaban a leer algunos quizás podría ser interesante eso por una parte y lo otro es toda esta discusión muy interesante sobre lo popular y lo masivo en el fondo porque está como decía primero Fernando y digamos todo y como elaborado estaba por una parte lo nacional popular campesino obrero y del otro lado la cultura de masa ¿no es cierto? que ahí viene el pop y la pregunta es que yo pensaba que yo pensaba en el fondo que tampoco sabemos qué es lo popular en el fondo porque suponemos que algo que existe ¿no? pero también ¿qué es lo que es esa cantidad de manifestaciones? ¿cómo comprenderlo? o ¿cómo producirlo? también ¿no? si suponemos que ya existe lo representamos pero quizás hay que en el fondo producirlo o como decían ¿cómo apropiarlo? en el fondo ¿cómo mediatizar lo popular? no es que sea algo ahí que está que está ahí súper claro ¿no? y en ese sentido claro como arte naif como lo hace la Cecilia Vicuña es interesante a mí me gusta mucho lo que hace Deisler porque también Deisler como que se mueve entre lo pop lo popular masivo entre lo popular y lo masivo en el término del grabado que trabaja como ambos lados y eso lo creo que lo hace muy muy interesante entonces por otro lado está como en el fondo ¿qué es lo popular? y la pregunta y lo masivo y la pregunta de estos años es también ¿qué debiera hacerlo? en el fondo y está toda esta manera de desalienar los medios los medios masivos ¿no es cierto? que a través de la contracultura o a través de la parodia no sé Raúl Ruiz ¿no? que deconstruye melodrama o deconstruye la teleserie o con la política también como si trata de construir todos estos elementos como en el fondo gringos opresivos del arte pop pero también está como esta idea de en el fondo cómo debiera apropiarse lo popular o cómo debiera ser digamos mediatizado ¿cómo liberar lo popular? porque la pregunta también de esos años que yo creo que ahora se hace menos era que también se pensaba que lo popular también el arte popular también está alienado también está hegemonizado ¿no es cierto? una cultura patronal aristocrática entonces si uno supone que claro el arte el arte masivo está alienado por la industria cultural gringa y el arte popular está también alienado ¿cómo lidiar con esas dos alienaciones y producir algo nuevo? y creo que será como un tema súper sedentero y que ahora como que la hemos ya no tenemos tanta esa preocupación pero me da la impresión que en ese momento sí era muy claro entonces nosotros ahora tendremos a pensar como hasta el arte popular y existe y hay otro mundo que incluirlo como un poco lo que decía Elizabeth o cómo pensarlo desde su propia lógica pero en ese tiempo revolucionario era como en el fondo como desalenarlo y apropiarlo para la revolución posible entonces es aún más complejo la cuestión ¿no? y también pensaba en el fondo otra manera de desalenar en el fondo lo medio de comunicación masivo es por ejemplo a través de la pensando en la presentación de Fernando en esta como momento autoreflexivo entre lo visual y lo textual ¿no es cierto? pensaba algo Fernando que quizá podría ser muy buen juego en toda tu colección constelación de libros el libro de McLuhan ¿no es cierto? que desde 69 traducido en Argentina que también es algo textual y visual y que funciona muy 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 cercano a toda tu constelación ¿no es cierto? y también como en el fondo es un libro teórico pero también donde entra en juego como lo textual y lo visual entonces es como un momento que se están pensando en los propios medios en su propia lógica textual-visual creo que voy a ser de los pocos que respeta los cinco minutos que le dieron así que aquí que veré muchas gracias Matías no es que estaba metido en otra cosa estoy chateando con las personas del público porque tienen preguntas David Maulén te doy la palabra hola ¿se escucha bien? se escucha súper bien bueno muchas gracias por la invitación muchas gracias por la investigación que están haciendo voy a tratar de también usar los cinco minutos a mí me parece que esta investigación es muy valiosa como la están haciendo en equipo yo pasé mucho tiempo estudiando esta época ya me siento un poco viejo así por poder hablar cómo era la cosa hace 15 o 20 años atrás y me parece que un tema central en la discusión sobre el arte popular de los años 60 o principios de los 70 tiene que ver con un problema de la identidad bastante cruzado como la pregunta de quiénes somos y en ese sentido si bien como señalaron hay algunos procesos que son parecidos al arte de los años 60 en Chile en Argentina en Brasil en Venezuela creo que hay una característica identitaria en Chile en relación a no tocar la historia como está que menos mal este tipo de trabajos nos ayudan a dar vuelta a eso pero que me parece que no es una pregunta insignificante o sea cuando Fernando mencionaba así a la pasada la referencia de Fernamesa con el happening era una cosa que se estaba discutiendo y obviamente Alberto Pérez haciendo un happening en el salón de Bellas Artes en el último salón de Bellas Artes no tiene el mismo significado que el happening de Lepe en la dictadura entonces creo que el tema de hablar de este periodo es un tema que cruza un problema identitario con la memoria localizado en Chile que no genera esa resistencia cuando uno quiere hablar de Oscar Mazota en Argentina o la Marisol Escobar nadie te dice eso no pasó en los otros países como como pasaba aquí mucho tiempo como no revisa en esa época así que en ese sentido creo que hay un tema identitario cruzado con esta investigación que tiene que ver con la resistencia a la memoria que quizá tenga ciertas particularidades nuestras en comparación a lo que puede pasar cuando uno habla sobre estos temas que podrían parecer tan cercanos como se dieron en otros países de América Latina junto con eso a mí me parece también en relación a otro comentario que el tema de lo popular más canonizado tenemos dos grandes vertientes que tienen que ver con una reivindicación de una sociedad industrial después de la segunda guerra mundial en Inglaterra el arte de Hamilton por ejemplo que es una reivindicación de estos nuevos sujetos sociales estamos hablando de quienes somos la identidad de cómo se construyen los significados y cómo se vuelve a presentar la realidad vemos una reivindicación en el arte popular de la sociedad una obrera inglesa de los años 50 que es muy distinto como señalaba Núñez en algún momento con el arte popular norteamericano en los años 60 Núñez literalmente decía su decepción con el arte popular norteamericano decía simplemente toda esa reflexión sobre una reivindicación de una identidad social nueva él dice los norteamericanos eran unos publicistas simplemente yo hago un salto por ejemplo con el trabajo de la Valentina Cruz que mostraron en los años 60 todos los problemas que ella trata de poner en el escenario de las artes visuales frente a los trabajos de Demian Hirsch en los años 90 con todas estas imágenes clínicas que no son más que una campaña publicitaria de Sachi en los años 90 que no tiene nada que ver con las reivindicaciones que trata de poner la Valentina Cruz en los años 60 como esa distancia hay entre el concepto de lo popular en Inglaterra de los 50 con Estados Unidos de los 60 que serían a la vez manifestaciones de sociedades muy industrializadas de sociedades que determinan el comportamiento de otras sociedades frente a este popular de la herencia indígena de la herencia de la cultura popular en sí misma viva que no la vemos en Chile por lo menos con una fuerza tan significativa como esta época sino en los años 20 cuando hay la intención de crear una nueva institucionalidad social educativa con reivindicaciones entre los movimientos de profesores los movimientos de la Federación Obrera que quieren generar una nueva constitución un nuevo sistema educativo para el país y encuentran que en el camino de la enseñanza artística hay que institucionalizar la enseñanza de las artes gráficas y dentro de eso toda la herencia indígena y la cultura popular y al mismo tiempo el arte de las grandes sociedades industrializadas de los años 20 ese impulso de los años 20 no lo vamos a ver institucionalmente con la fuerza de los años 20 sino hasta esta época finales de los 60 y principios de los 70 llegando al extremo incluso que un personaje que participó muy fuerte en la reforma educativa del 28 es el mismo que consigue la donación para el museo de arte popular del año 68 que es Tomás Lago cuando saca el museo del cerro y quiere instalarlo ahí en José Miguel de la Barra en un gran edificio dentro del contexto de la reforma el mismo Tomás Lago que está editando la revista de la reforma de la escuela de arte del año 28 entonces esa institucionalidad por pensar la identidad la subjetividad y la representación solo la vemos cuando se juntan esta cantidad de factores y recojo por ejemplo el comentario sobre el gran congreso de preguntarse qué sería un arte latinoamericano en el Instituto de Arte Latinoamericano que solo existe en esta época que se mencionó en uno de los comentarios frente a eso también las discusiones de la reforma en la Universidad del 68 cuando se discutía que los artistas creaban y los científicos investigaban en el mismo contexto cuando no se quería institucionalizar la enseñanza de la fotografía o del cine porque la gente iba a dejar de estudiar pintura en ese contexto también que por ejemplo se creó el Departamento de Gráfica y Comunicación Visual el año 72 que fue clave después del 73 cuando se crea el Taller Artes Visuales la idea era que justamente el arte serializado era una forma de difundir mensajes fuera de de este contexto estoy tratando como de generar una estructura de aproximación al fenómeno de lo popular y dentro de eso también me llamó la atención la referencia de Valentina Cruz de nosotros los chilenos de la mujer en la industria textil hoy día nosotros no tenemos esa industria hay varias cosas ahí está en la torre de las mujeres en el edificio Ariel Amistral donde no solo había capacitación técnica para este rol protagonista sino que también había capacitación sobre la economía nacional sobre la realidad nacional y desde la torre de las mujeres se le daba asistencia técnica y estratégica a una empresa emblemática que era la textil controlada por el sindicato de trabajadoras textiles mujeres y es esa industria que tiene que dialogar con la herencia de la cultura popular las técnicas el conocimiento efectivo que tiene la sociedad esa sería la cultura popular en sí misma el conocimiento efectivo y no no los objetos ahí en la vitrina con la posibilidad de hacer una industria y no solamente como la obrera que tiene que producir más sino que la trabajadora textil que maneja la industria que está siendo apoyada por la gente del comedor popular del edificio Ariel Amistral y de la torre de las mujeres que se están capacitando para manejar esa industria entonces otro rol donde se mezclan una posible cultura industrial en una distinta sociedad con estas tradiciones de estos márgenes que se diluyen entre el arte textil no industrializado o el arte textil no sólo como ser mejor obrero sino que parte de toda una estructura industrial económica que eventualmente podría también significar un modo de organización distinto para definir identidad subjetividad y representación no sé si me pasé los cinco minutos creo que sí voy a plantear esa estructura hasta ahí más bueno para no pasarme el tiempo gracias muchas gracias David quería consultarle a los investigadores que presentaron si quieren responder hacer algún comentario o doy pase a una de las preguntas del público yo quisiera primero que nada agradecer cada uno de los comentarios cada uno de los comentarios han abierto ventanas para poder repensar reflexionar sobre los asuntos creo que quedan dando vuelta varias preguntas que ojalá podamos retomar mañana también porque creo que hay algunas preguntas que creo que en algunos casos que se van a mostrar mañana como decía Elizabeth se abren mucho más en torno por ejemplo al sujeto popular que es una pregunta que es evidente que nos hacemos y que en este terreno espinoso entre lo pop y lo popular también está como ausente y claramente hay una gran diferencia entre pensarse ese sujeto popular a inicios de los años 60 a mediados de los años 60 que en la unidad popular o sea hay una una gran hay una gran transformación que sucede y por otra parte que esa transformación la estamos viendo o al menos también desde la postura de de los objetos de estas materialidades y guiándolos un poco más como con con esa con ese camino para poder responder a esas preguntas de los de los de los de los de los de los Gracias.